¡Qué pasa, fricazos! Estamos hoy en el baúl de los juguetes, bueno, en el baúl de los juguetes. Estamos hoy en la mamorra de Pacheco. Hola, mucho mejor que estar en un baúl, ¿verdad? Sí, la verdad es que además en verano hace mucho calor y en la mamorra se está fresquito. En la mamorra se está muy bien porque sí, porque soy yo. Me siento como Jim Henson aquí. Bueno, pues la cosa es que vamos a jugar al Exploding Kittens, que es un juego que es de gatitos que explotan. ¿Tú te acuerdas de ALF? Era como tú, era un muñeco, pero que comía gatitos. Yo me comía ALF. Tú te comiste ALF, por eso acabó la serie. ¡No nos pongamos tontos! Si te parece, vamos a... Bueno, si te parece, pírate, que quiero jugar con Piru. ¡Me voy explotando! Bueno, pues, como os había dicho, aquí estamos con Piru en la mamorra de Pacheco. Y hoy os vamos a presentar el Exploding Kittens, un juego que ha sido de los más hablados y comprados en crowdfunding. Es así que, bueno, han tenido como 8 millones de dólares en recaudación en el crowdfunding. Hablando de crowdfundings interesantes, estas camisetas que llevamos pertenecen a, bueno, a un juegazo que ahora mismo podéis encontrar en Verkami, que se llama Game of Trolls. Y, bueno, cuéntanos un poco tú mejor, Piru, porque la estrella y la idea un poco ha sido, un poco no, ha sido vuestra. Menos mal, pues le he prometido que voy a estar un minuto y medio callado y yo ya no he aguantado más. Pues sí, pues Game of Trolls es nuestro juego, un juego de troles ocultos, digo, de roles ocultos, que hemos hecho unos cuantos amigos del mundillo de los juegos de mesa. Nos hemos juntado para hacer algo bonito, algo conmemorativo, algo que os podamos regalar por muy poco precio, porque son 10 euros con el mío incluido, o sea, es que salir a la calle ya es más caro. Y es un juego, pues eso, divertido, simpático, con nuestras caras, con la suya también, no hemos podido hacer nada con eso, pero que yo creo que os va a divertir bastante y que os va a gustar. ¿Quieres que te contame una cosa más del juego? Sí, bueno, nos has contado que valdrá como 10 euros ahora mismo en crowdfunding. Si estáis viendo este vídeo cuando ya haya terminado el crowdfunding, ¿en tienda costará lo mismo? Sí, en tienda costará lo mismo o quizás algo más, ¿vale? Lo distribuirá Fecatruz y en muchas más tiendas especializadas, donde ellos tengan más o menos distribución, pues podréis tenerlo. Y bueno, el juego es un poco, pues, así a grandes trasgos, sobre troles que quieren trolear canales de YouTube, que somos los que salimos a las cartas, ¿no? Pues, ahora están muchos de los canales conocidos por todos dentro del mundillo, ¿no? Y cada carta, pues, es uno de los canales y todos vienen los troles a jorobarnos el canal, como pasa en la realidad. Es, es, es un, ¿se puede decir? ¿Es un nombre o no? Sí, puedes decirlo si quieres, pero realmente está basado en el juego clásico Pueblo Duerme. Yo conocí Pueblo Duerme, jugué Pueblo Duerme mucho antes de que existiera Caso Negro, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho es un juego ancestral. Sí. O sea, no tiene derecho del todo, por lo tanto... Claro, claro, claro. Lo jugaban nuestros abuelos ahí, pues te ataco. Y cuando yo los policía, se llamaba Policias y Ladrones, por ejemplo, cuando era un buey. Oye, ahora pues, digamos que tenemos con esto la versión moderna, que es más moderno que el YouTube, pues imposible. Bueno, vamos a centrarnos ya, entonces, en lo que nos ocupa hoy, que es el Exploding Kittens, que, pues eso, es un juego en el que hay gatitos que explotan, porque los gatitos son muy suyos y son así. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos esta carta, que es la importante en el juego. Si te sale esta carta, estás jodido. El gato explota y si no tienes esta otra para contrarrestarla, has perdido. Entonces, digamos que tendríamos cartas de personaje, que en principio no hacen nada. Sencillamente tú aquí puedes robar carta y jugar carta. No tienes por qué jugar carta. Lo que pasa es que, claro, aquí cuantas más cartas robes, más fácil es que te salga la del gatito que explota. Pero lo que sí puedes hacer con los personajes, lo único que puedes hacer es que con dos de ellos, puedes arrebatarle una carta al contrario. Aleatoria, de su mano, ¿vale? Pues yo juego dos ratos. No, pero tienen que ser iguales las cartas. Ah, vale. Y entonces luego tenemos acciones. Bueno, pues el noob, ¿no? El noob es... Él hace una acción, el noob la niega, la cancela. ¿Vale? El favor. El favor, un jugador, el jugador te da una carta de su elección. Luego tenemos el skip. Terminas tu turno sin robar. Que eso está muy bien porque, claro, aquí de lo que se te daje, cuanto menos robes, menos posibilidades tienes de que te explote. Pero, claro, al principio sí es importante pillar cartas porque si no, no vas a tener para... Sí, para robarle cartas al otro ni para buscar estas cartas. Efectivamente. Sí. Y luego tienes el see the future que, pues, coges las tres primeras del mazo y las ves. Está muy bien en general, pero sobre todo en particular cuando a alguien le ha salido esta, la ha anulado y al anularla la mete donde quiere. Normalmente la pone otra vez encima porque sabe que le va a tocar al otro. Sí. Y entonces, pero a lo mejor es un poco toca pelotas y la ha metido entre medias abajo o tal. Y entonces, pues, ver el futuro está bien, ¿no? Vale, esta es la de no también, ¿verdad? Y esta es Saffel. Vale, esta es que coges el mazo y barajas. Pues esto está muy bien justo cuando ha salido esto, ¿no? Sí. Barajas y dices, bueno, no sé qué tal. Y así a ver si te evitas que te exploten las manos. Exactamente. Vale. Y luego está el attack que lo que hace es que tú ese turno no robas, pero el otro tiene que jugar dos veces su turno. Incluyendo robar las dos veces que le correspondan. Ajá. Con lo cual está muy interesante, ¿no? Sí. Muy sencilla, pero a la vez tiene bastante rollito. Es un juego piscinero chorra, pero la verdad es que las partidas que he echado, si te lo tomas como lo que es, es entretenido. O sea, te pasas el rato, ¿vale? Entonces, bueno, Piru no ha jugado nunca. Entonces, me parece buena idea que directamente empecemos a jugar y así veáis cómo... y así le voy explicando yo lo que pueda ir saliendo, ¿vale? Vale, ahora sí te ganas cuando me da mal, pero bueno. Pero que fijo que me ganas, o sea, eso lo tengo más que... Yo voy a invocar a la suerte de Chemi, que me ayude. Jajaja. Hay cuatro cartas de gatitos explosivos. Siempre se ponen... Si, por ejemplo, somos dos jugadores, se pondría una carta de gatitos explosivos. Si somos tres jugadores, dos cartas. Una menos de los jugadores que somos, ¿vale? Y luego, de Defuse, se da, al principio de la partida, siempre una a cada jugador y luego se mete en el mazo... Yo aquí juego un poco reglas caseras, porque le veo pequeñas lagunillas. Puedes jugar o metiendo todas, o si le quieres hacer más rollo puteo, pues no metes una y ya veremos, ¿sabes? Y ya empezar con una en la mano te da mucha seguridad y te hace que puedas robar. Exacto. Es un gran rollo. Ese es el rollo. Vale, pues entonces dejaríamos esta fuera. Podemos jugar o con una, porque somos dos jugadores, o con dos, que yo juego también. Me enteré de granos. Me enteré de granos, sí. Pues vamos a meter dos. Y bueno, barajamos, colocamos esto y ahora volvemos. Vale, pues ya hemos barajado, ya hemos colocado, nos hemos puesto cada uno nuestra carta de Defuse. Y nada, pues ya empezaríamos. Empiezo yo que estoy en mi canal, ¿no? Como dice el amigo de Viciados de Mesa, un sabio, para Viciados de Mesa. Entonces, bueno, pues yo decido que voy a robar. Evidentemente. Ah, ya me toca a mí. Sí. Es verdad, porque no vas a jugar carta. Pues yo robo y te toca. Vale. No hay límite de mano, por lo que sea. No, y si la hay, no me he leído bien la sección, así que tampoco... Vale, pues yo ahora te lanzaría dos zombie cards, ¿no? Vale, y entonces tú pillas una. Ahí está. Vale. No me gusta. Robo. Bueno, ¿has robado tú la...? Sí, he robado yo de un zombie card. Sí, era un zombie card. Vale, yo ya he robado. Ah, perdón. Está en corto, está en corto que no me sale, ¿eh? Parece que falta turno al asunto, ¿no? Sí, te toca. Vale, pues... Venga, sigo robando. ¡Cagada! ¡Qué guay! Me sale eso, entonces ¿qué hago? Pues la niego. Y ahora el siguiente paso es, esto va a la pila de descartes, esto va... En teoría yo ahora me vengo aquí abajo y decido si la coloco o dónde o qué. Así que, bueno, voy a hacer un poco el capullo y... Yo sé, sé que no la voy a poner la primera porque quiero que el vídeo dure un poquito más. Venga. No, pero he metido dos cartas, ¿eh? ¿De gatitos? ¿Me las juego o no me las juego o me las voy a jugar? ¡Aaah! Este toca. Este toca. Pues mirad el futuro. Mira estas cartas y las puedo colocar. No, las vuelves a dejar. Ah, vale. Ah, lo que no he hecho es robar, perdón. Robas al final siempre. Ah, vale, vale. O sea, solo robas al principio si no vas a hacer nada más. Ah, vale, vale. Antes lo he hecho mal. Ya, ya. ¡Nah! Es que no me lo ha explicado. Tiro dos cartas iguales de personaje y entonces le cojo una al azar, ¿vale? Y robo. Vale. Yo robo. Toco. Vale. Skip. Te toca a ti. Directamente. Sí. Vale. Juego el ataque. Juego dos veces yo y tú no robas. Exacto. Vale. Entonces juego el favor, que es que tú me das una a tu elección. Vale. Esto no. Vale. Robo este turno. Este turno. Mierda. Vale. Y ahora... Bueno, la tengo que robar ahora, así que... Y ahora vuelvo a jugar algo o robo directamente. Entonces, pues vuelvo a jugar otro favor. Me das otra... Espérate, esta es de tu elección, coño. Te la has cogido antes por tu barrio. Bueno, también era la que tuve. Vale. Vale. Y robo otra vez. Y ahora... Te vuelve a tocar. Bueno, bueno, a ver si no me explota. Ay, suerte, es un gato. Te toca. Ya, pues voy a jugar un shuffle, que es un baraja. Y ahora la podemos aliar por mucho. Lo hemos hecho bien, me quedan los dos que explotan. Sí. Más emociones. Y robo. Uff. Pero eso... Ah, de Draupil. Sí. Vale, vale, vale. Pues, yo juego dos ratos. No, pero tienen que ser iguales las cartas. Ah, vale. Eso no... Tampoco lo... Tampoco lo lo habiendo. Por eso quería jugar así. Para que... Para que vayas viendo como si... Eso no hago nada y lo hago. Vale, me toca. Vale, pues yo juego skip, que es que termina mi turno y me robo. Pues yo digo que no. Vale. Que sí que robas. Entonces, yo digo que no. Que no al no. Tenía igual el no. Vale, tenía una de acción, pues. Entonces, me toca a mí que no hago nada, salgo robar y me toca. Uff. Están vivas. Vale. Explota, pero uso la jaula. Vale, una cosa. O sea, el no nunca se podría usar con esta. O sea, esta niega esta, pero no puedes hacer nada contra un defuse, ¿vale? Porque sí que nos pasó en las primeras partidas que jugamos que... Ah, pues te niega con defuse. Y era como, joder, siempre pierdo, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces, vale, pues esta se viene a la pila de descartes y esta la barjas... Bueno, no, no, la barjas no, la pones donde tú quieras. Vale, entonces... Pues le hago un barajar. Barajar. Bien hecho. Qué emoción. Y robo. Uy. Vale, pues robo. Uy. Se acaba el brazo y están aquí las dos que explotan. Vale, juego esto y te pillo una al azar. Bien. Y robo. Uy. Vale, pues yo, 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 yo robo. Uy. Vale, pues yo te ataco. No juego más, o sea, no robo y él juega dos veces. Vale, pues yo lo que hago es... Acabar mi turno sin robar. Vale. Con la primera vez. Eso es. Y la segunda, atacarte a ti. Qué emoción. ¿Qué robas? Ah, no, no, claro, que me ataca que no robas. Qué car... Ha visto bien, qué bien combado. Sí, sí. Bueno, pues nada. Ahí veo el futuro. Hay futuro ahí. Robo. Vuelvo a jugar. Que vuelvo a ver el futuro. Y vuelvo a robar. Y bueno, hay una cosa que no os hemos dicho de las cartas. Es que son muy cachondos, ¿no? O sea, son todo ilustraciones con... Pues, a ver, es que esta es la versión, digamos, para adultos, ¿no? De hecho, ahí veis al gatito que se le tapan los genitales. Y, pues, hay, por ejemplo, una carta que... Con un globo atado a los huevos de alguien y tal. Este es un tío que tiene una mariposa atada también al pito. Dice, ataca a butterfly to your genitals and see where it takes you in life. Entonces, tiene gracia. En inglés suena mejor. Vale, o sea, que aquí está lo que explote y queréis meter un poco de paja para terminar el video, ¿no? Eso es. Vale, pues, métalo también, ¿no? Pues, te toca. Vale. Pues tiro dos cartas iguales, pillo un al azar y robo. Pues tiro dos cartas iguales, pillo un al azar y robo. Pues tiro dos cartas iguales, pillo un al azar. Uy, qué cabrón, qué suerte. Hostia, es que he pillado un defuse. Sí, sí. Y ahora, como le salga el gatito explosivo, creo que está bastante jodido. Y robo. Mira, lo que os decía de las cartas, por ejemplo, esta, ¿no? Es un tío con una trompeta en el culo. Tiene su gracia. Seguimos. Bueno, pues, te juego el favor, cometiste una carta, lo que tú quieras. A mi elección, ¿no? Pues... Te voy a dar el gatito de Schrödinger. Qué bien. Y robas. Y robo. A bien suerte, te toca. Uy... ¿Cómo pueden quedar tan pocas cartas? Pues un favor. Y me das una a tu elección. Taba. Vale. Y robo. Te toca. Un skip que termino mi turno sin robar. Juego esto. A ver si te quito... Uy... Y robo. Uy... Uy... Ya, ya, ya. Está la cosa... Me la juego. ¿A qué me ha venido a jugar? Casi tienes la carta de salvarte, que esto no es jugar de nada. Efectivamente, me la ha jugado. Y como buen capullo que soy. Entonces, he tapado un defuse y ahora cojo el mazo y coloco esta donde yo quiera. Y yo ya me robo, ¿no? Ya robo. Pues eso, me toca a mí. Y... ¡BOOM! Y la verdad. O... explotó... Y ahora aquí el otro al lado y ya está. Pues ya está. Esto sería una partida más o menos normal de Exploding Kittens. No sé si os habrá parecido divertido o no, pero realmente es entretenido. O sea, hay que tener claro... Sí, sí lo es. Hay que tener claro el tipo de juego que es, que no es un Galáctica. Y además estamos dos, que tampoco es que seamos aquí la idea de la huerta 50 en la casa. Efectivamente. ¿Hasta cuánto puedes jugar este juego? Pues hasta... 5. 5 cuadros. Sí. Está bien. Esto con 3 o 4 seguro que funciona. Me parece que había un... Me parece, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creí leer algo que si juntabas dos barajas podían sumarse más personas. Puede ser. A mí también me suena eso. Así que... Bueno, tenéis esta versión y luego una versión, digamos, sin dibujos tan, digamos, explícitos para que puedan jugar los niños y tal, que es en la caja roja. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y acordaos visitar Berkami Got Game of Trolls y que es muy barato. Y ahí está. Y además ya está sobrepasado el límite del crowdfunding, por lo tanto no os estamos pidiendo y no os estamos diciendo que deberíais, por vuestro bien, comprar el juego. Hasta siempre. Adiós. Adiós.